El Partido Popular y Vox votaron en contra de esa ley de cadena alimentaria que garantiza que los productores no trabajen a pérdidas, ¿no? Sí, efectivamente, hemos querido arropar al sector agrícola y al sector vinícola y, desde luego, lo que hemos hecho ha sido recordar que el Partido Socialista aprobó una ley, la ley de cadena alimentaria, que permite a los agricultores de este país, pues bueno, producir sin que tengan pérdidas, ¿no? De alguna manera, también hay que recordar que todos esos que dicen que tanto apoyan al campo cuando verdaderamente había que apoyarles a través de normas que, precisamente, les protejan y hagan que puedan producir sin generar ningún tipo de pérdida, ellos votaron que no. Por tanto, siempre conviene recordar este tipo de cuestiones. Hablando del Partido Popular, ayer podemos escuchar un discurso de Isabel Díaz Ayuso, ya como presidenta del PP madrileño, muy duro de nuevo con el gobierno de Sánchez, le trachó de gobierno infantiloide, de gobierno totalitario. No sé si espera un endurecimiento de los discursos de ese nuevo Partido Popular, Feijó, Ayuso. No solo hacia el gobierno de Pedro Sánchez, sino incluso muchas veces de la propia Ayuso contra su propio partido, contra Núñez Ayuso. Tenemos que recordar que el objetivo lo tiene muy claro y es el presidente del Partido Popular de España. Yo que, Feijó, pues me andaría con mucho tiento porque la paz que ahora parece reinar en el Partido Popular, enseguida se puede tornar en guerra por la propia ambición de Ayuso. Es decir, que este gobierno es un gobierno infantiloide. No solo es faltar a la verdad, sino es caer en la descalificación, algo muy propio de Isabel Díaz Ayuso. Y sobre todo es faltar a la verdad en la medida que este gobierno está sacando adelante leyes, normas, medidas, políticas que están permitiendo salir de esta crisis de una manera mucho más justa y mucho más igualitaria. Hablando de discursos, en las últimas fechas usted ha protagonizado también algunas críticas al PNV que no han gustado demasiado a sus socios de gobierno. ¿Se están distanciando las dos formaciones que sustentan el Ejecutivo de la CUA? No, yo creo que no. Yo siempre he dicho que voy a ser sincero, que voy a decir lo que pienso y en este sentido creo que es un ejercicio de transparencia que creo que viene muy bien y que además es muy democrático. Otras cosas que evidentemente al socio no le guste todo lo que decimos porque evidentemente somos dos partidos de tradiciones políticas diferentes, pero eso creo que entra dentro de la normalidad democrática. Creo que se tienen que ir acostumbrando porque desde luego los socialistas vamos a seguir diciendo siempre lo que pensamos. Hoy hemos conocido también la confirmación de la OPA de Siemens por la totalidad de Gamesa que deja en un futuro incierto, digamoslo así, a la filial vasca, también a su plantilla. No es la primera empresa con riesgo de irse de Euskadi, ahí tenemos también por ejemplo a Euskaltel. ¿Está haciendo el gobierno vasco lo suficiente para evitar estos movimientos empresariales? ¿No haría falta algo más? Yo creo que en un mundo globalizado estas cosas cada vez van a ser más constantes. Efectivamente yo creo que estas cuestiones no solo nos tienen que generar preocupación, sino que desde luego tienen que dejar muy claro la necesidad de tener políticas contundentes, políticas industriales, políticas económicas que hagan de Euskadi un país más atractivo. Ayer mismo celebramos una jornada en ese sentido, una jornada en la que los socialistas queremos ir creando nuestro proyecto de país de cara a las próximas elecciones autonómicas, un proyecto de país que desde luego tenga en la economía y sobre todo en el impulso a la industria vasca, que ha sido uno de los puntales económicos de nuestro país, uno de sus ejes principales. Es casi inevitable también que este fin de semana le pregunte por el rey emérito que está acaparando, al menos yo diría que las fotografías de todo el fin de semana. ¿Qué le parece ese baño de masas que se está dando el monarca? Bueno, es absolutamente respetable que aquellos que quieran ir a jalearles le jalen, pero desde luego es algo que no puedo compartir. Yo creo que si Juan Carlos ha venido a España, desde luego debería de ser para dar explicaciones, para rendir cuentas y sobre todo para pedir disculpas a este país. Por tanto, creo que el darse esos baños de masas lo único que hace es justificar o blanquear una actitud que para nada es jaleable, sino todo lo contrario, es denunciable, es absolutamente vergonzosa. Por tanto, creo que a cada cosa hay que ponerla en su sitio y a Juan Carlos hay que ponerle delante de la sociedad española, dando explicaciones por todo lo que ha hecho y desde luego pidiendo perdón. Y si fuera preciso, evidentemente, actuando, dando explicaciones delante de la justicia, que es quien tiene que dirimir qué culpa y qué responsabilidad ha tenido en todo el ejercicio de su cara. En ecuandoza, secretario general de los Socialistas Vascos, gracias por haber estado con nosotros y pase usted un buen Chacoliguna. Igualmente, es que ricasco.